Quiero antes de iniciar con las palabras contarles una historia. Yo estudiaba en este colegio que queda al frente, ese es el Liceo Patria, el liceo para hijos de los miembros de las Fuerzas Militares de Colombia. Y cuando yo terminaba de hacer una jornada deportiva porque pertenecía al equipo de fútbol, me bajaba aquí por la calle 100, tenía 11 años, aproximadamente 12 años, y llegaba a la esquina de la calle 100 con 15, y ahí en esa esquina estaba la Pagoda de los Héroes. Y yo siempre que pasaba ahí para coger el bus que me iba a llevar a mi casa, pensaba de dónde era esa pagoda, qué era lo que significaba esa pagoda. Solo hasta algún día me atreví a pasar a leer el aviso que decía de la pagoda, y vi que se llamaba La Pagoda de los Héroes. Y en esa época le pregunté a mi mamá, le dije, ¿qué significó la guerra de Corea? Mi padre, que ya había muerto, le contó la historia de por qué Colombia había atravesado todo un medio mundo para participar en la guerra de Corea y de alguna manera contribuir a la libertad de un país que hoy es ejemplo para el mundo. Y desde ahí siempre he admirado a Corea, pero sobre todo he admirado a los héroes de Colombia que fueron a Corea a garantizar que un país permaneciera libre. Y por eso siempre me siento muy orgulloso, y ahora que este importante monumento está en nuestra Escuela de Guerra, me siento orgulloso de poder participar hoy de esta ceremonia. Saludo con todo el afecto y en nombre del pueblo colombiano al señor embajador de Corea del Sur en Colombia, su excelencia, Cho Jong-Jun. Ustedes y nosotros nos unimos hoy para conmemorar, para celebrar, como naciones hermanas, el triunfo de una histórica gesta por la libertad. Para Colombia es un motivo de inmenso orgullo haber participado en la guerra que hace 70 años impidió la caída de Corea del Sur en manos de un régimen totalitario. El mundo libre debe estar dispuesto a dar batallas como esta, en defensa de la libertad, en defensa de la democracia. El 27 de junio de 1950, el secretario de la ONU formuló la petición de ayuda para las fuerzas aliadas desplegadas en la península, respondiendo a llamados a naciones como Australia, Bélgica, Luxemburgo, Grecia, Países Bajos, Francia, Turquía y Canadá, entre otros. En total fueron 18 naciones que ofrecieron apoyo militar. Colombia fue el único país latinoamericano que envió tropas a esta contienda. Un hecho que sabemos Corea del Sur no olvida y que marcó un antes y un después en el desarrollo de nuestro ejército nacional. El 30 de junio, el gobierno del doctor Laureano Gómez, presidente de la República, ofreció una unidad naval a las fuerzas aliadas y dos semanas más tarde agregó a su compromiso un batallón de infantería que aún no existía. Aceptadas ambas unidades, el ministro de guerra de esa época, el doctor Roberto Urdaneta, envió la fragata almirante Padilla desde Cartagena hacia la base naval de San Diego, California, bajo el mando del capitán de Corbetta, Julio César Reyes Canal, con el fin de adelantar reparaciones y adecuación de su equipo para la misión de guerra y un periodo de entrenamiento para su tripulación. El batallón Colombia fue un batallón de infantería del Ejército Nacional de Colombia que sirvió con el comando de las Naciones Unidas en ese otro extremo del mundo. Fue la primera división militar colombiana en combatir en Asia y sirvió junto a la séptima y la diegésimo quinta división de la infantería del Ejército de Estados Unidos. Prestó servicios desde 1951 hasta 1954. Óigase bien, 5100 soldados colombianos, 5100, participaron en este conflicto con honor, con compromiso y con ánimo patriótico. 163 de ellos perdieron la vida. A ellos también rendimos honor hoy. Los sobrevivientes, aquellos que lograron volver con vida a su patria, todos condecorados, en su mayoría hoy han partido. No sin antes dejar su historia, narrada a las siguientes generaciones, como el libro Colombia en la Guerra de Corea, escrito por el general Álvaro Valencia Tobar. Al regresar a Colombia, más de un millar de profesionales diseminados por todos los cuerpos de tropas del país significaron una importante inyección de modernidad, de una nueva visión para nuestro Ejército Nacional y ejemplo para el resto de soldados del mismo. Se subsanaron las deficiencias y carencias en términos de evacuación de heridos, muertos, material de guerra y mantenimiento de equipos, desempeño de unidades al servicio de orden público, entre otros. Todas estas tácticas y técnicas de combate, puestas en práctica, redundaron en beneficio del esfuerzo por defender nuestra democracia y controlar el orden público interior, el cual se veía seriamente afectado por el creciente bandolerismo y la formación de guerrillas en Colombia. Para Colombia, como digo, señor embajador, la experiencia de participar en esa batalla por la libertad de Corea significó no sólo contribuir a su país, sino para el avance de nuestras fuerzas militares para defender nuestra propia democracia en Colombia. Pero sobre todo, nos recordó el significado y el costo de la libertad. A todos los héroes que sirvieron a la causa de la libertad en Corea, a quienes entregaron su vida por ella, les rendimos un homenaje, así como nuestra profunda gratitud por su eterno arrojo, valentía y heroísmo que hoy hace parte de las gestas gloriosas de nuestra historia. A los veteranos, a las viudas, a sus descendientes, de todos estos héroes, les manifestamos nuestro incondicional apoyo por parte de las fuerzas militares de Colombia. Hoy, señor embajador, podemos afirmar que aquel esfuerzo valió la pena. Que, o lojalá, los pueblos de Latinoamérica y del mundo entero aprendan la lección sobre el valor de la libertad, lo difícil que es adquirirla y lo fácil que puede ser llegar a perderla. Como decía el pensador Jacques Rousseau, Pueblos libres recordar esta máxima, podemos adquirir la libertad, pero nunca se recupera una vez que se pierda. Que la lucha por la libertad que nos hermana continúe siendo el faro que orienta la fraternidad de Colombia y el pueblo coreano. Muchas gracias. Gracias.